Con el objetivo de conocer las mejores ideas para así mejorar a México, la agrupación Emprendiendo Jóvenes ya se prepara para reunir a los líderes empresariales y políticos en su segundo foro internacional, mismo que se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de mayo. En la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del evento, el presidente de la agrupación, Andrés Cerrejón Escobar, señaló que el objetivo principal es que los jóvenes tomen las riendas de su futuro en el país y no esperen a que alguien más se los imponga. Somos un grupo de jóvenes, Emprendiendo Jóvenes es la verdad como el cierre del año, como decía mi compañero, le hemos estado dando seguimiento desde el año pasado con México por México, el Centro Comunitario San Juan Bosco y la verdad este es el cierre del año, es un congreso para más de 1.700 personas jóvenes, es un congreso 100% de jóvenes para jóvenes. En el foro habrá espacio para escuchar las conferencias desde el empresario tapatío Jorge Vergara hasta el expresidente de México Felipe Calderón. También estarán presentes los dos precandidatos independientes a la presidencia de la República, Jorge Castañeda y Pedro Ferriz de Conn. Por si fuera poco, también estará el fundador de Teletón, Fernando Landeros. Errejón Escobar comentó que la agrupación nació el año pasado y ahora busca nadurar como organización y para ello han preparado un concurso para que los jóvenes que tengan ideas para mejorar a México las hagan realidad. Se trata de una bolsa de 100 mil pesos para que el mejor proyecto se comience a cristalizar. Lo único que tienen que hacer es mandar un mail con su nombre y la idea central del proyecto a la dirección del correo electrónico emprendiendo jóvenes arroba gmail punto com. A vuelta de correo les será notificada la convocatoria con los requisitos. Para señal informativa, Omar García.